Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El yoga bonito, choricero, posible refuerzo brasileño para el Toluca FC. El Toluca se ha convertido en poco a poco en el equipo con las mejores contrataciones, al menos en el papel. El uruguayo Bruno Méndez se une a los refuerzos como el portugués Paulinho, el mexicano Jesús Gallardo, el méxico-americano Frankie Amaya y el brasileño Luan García. A estas incorporaciones se podría sumar un brasileño más. En el conversatorio Diablo, nuestro analista José Luis Mercado, Ignacio El Fantasma Suárez y Juan Carlos Cartagena hablaron de una joya más que podría llegar al equipo choricero. Se trata de John Kennedy, proveniente del Fluminense, equipo que juega en el Brasileirao Serie A. El futbolista de 23 años fue uno de los pilares para que el Fluminense conquistará el título de la Copa Libertadores en el 2023, pero este año ha tenido altibajos en su carrera, ya que fue separado de la institución por temas de disciplina al no presentarse a los entrenamientos. Además, de acuerdo con el fantasma, hijo de Luis Mercado, en el radar del rojo, está el joven brasileño Fabricio dos Santos, de 20 años, que juega en el portugués AB y que se integraría a las filas de la categoría sub-23. Toluca tendrá la oportunidad de elucir a sus jugadores el próximo sábado cuando se enfrenten en el Nemesio 10 a Juárez FC en la jornada 2. Y es el caso de Fabricio dos Santos, jugador brasileño del portugués AB, equipo que milita en el campeonato paulista de Brasil. Se desempeña como delantero por banda, es categoría 2004 y tiene apenas 20 años de edad. El juvenil puede jugar de extremo por izquierda o derecha e incluso por detrás de un centro delantero, delante del doble pivote del medio campo. Es un futbolista con mucho talento y mayor proyección, de grandes y equilibrio, gambeta y un 1 contra 1. Por otro lado, Cruz Azul sondea el posible fichaje de la gran perla del Toluca. Todo se ha complicado dentro de Cruz Azul. La máquina ha pasado de tener una plantilla firme y poderosa a perder a tres de los titulares clave de Anselmi. Salcedo sigue en vías de rescindir su contrato. Por su parte, Huesca ya está en Dinamarca y el día de ayer se cerró la venta de Antuna con el destino del AEK de Atenas. Siendo el caso, en la Noria urgen refuerzos de jugadores mexicanos y es por ello que los celestes han llamado al Toluca para sondear las condiciones de su joya. Juan Pablo Domínguez, informa Fernando Esquivel. La máquina ha contactado al agente de los Diablos para sondear el futuro del Juanpi. En Toluca consideran que el extremo es una pieza clave para Paiva. Además, para tener solo 21 años, el mexicano juega con mucha naturalidad en su rol como extremo por derecha. Siendo el caso de los del Estado de México que no están en necesidad de su traspaso, por lo cual si en la Noria quieren cerrar la llegada de Domínguez, deberán invertir al menos 4 a 5 millones de dólares. Las fuentes afirman que sin descartar de lleno a Domínguez dentro de Cruz Azul, consideran que el precio por el extremo es demasiado elevado. Siendo el caso, han tomado la decisión de seguir moviéndose en el mercado con la intención de encontrar alguien mucho más costeable y solo en caso de emergencia reactivarían gestiones por Juan Pablo. El tiempo avanza y las salidas inesperadas tienen a los celestes en una situación compleja. Ya por último, Thiago Volpi se sinceró sobre la onceava de Toluca. El deportivo Toluca se encuentra en un semestre de distancia de cumplir 15 años sin levantar un trofeo y por ello se reforzó de la mejor manera para ir en búsqueda de la tan ansiada onceava conquista y evitar alcanzar esa cifra decepcionante de la que nadie quiere ser parte. En ese contexto, Thiago Volpi, guardameta de los Diablos Rojos, describió el peso de la mochila de tanto tiempo sin coronar para un club tan ganador. La urgencia es muy grande, hay una presión interna dentro de la institución por parte de los directivos del dueño y de la gran afición que tenemos de volver a ganar, señaló en una entrevista con la cadena televisiva Fox Sports. El brasileño fue claro en que la importancia ya es total y que la afición no desea palabras sino hechos. Somos de los equipos más ganadores pero Toluca desde el 2010 no gana y eso te genera esta presión, esta ansiedad y ya está pasando el tiempo. La gente ya no quiere más escuchar ese discurso de que vamos a intentarlo, quieren el título y tenemos que conseguirlo sí o sí, expresó el portero, consciente de la obligación que tiene el equipo en esta apertura 2024 que comenzó. En torno a esta obligación, Volpi aseguró que la plantilla es consciente de que todos han realizado su parte y ahora queda que los futbolistas estén a la altura. La directiva y el dueño han hecho todo para que no nos falta nada a nivel estructural a nivel jugadores y una vez más nos toca esta responsabilidad de ir y pelear por el título, agregó el periodista y conductor Gustavo Mendoza. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.